Tengo Tengo miedo de perderte Tal vez porque te amo tanto Esta negra incertidumbre se esfumará Hasta que estés a mi lado Si es verdad que tú me quieres No me hagas sufrir tanto Porque solo a ti te quiero Solo por ti me muero Solo por tu amor Por temor de perderte Por temor de quererte Por temor de sufrir Tienes pena de decirme Tienes pena de contarme Todo lo que sientes En tu corazón Y si tú te decides A contarme algunas cosas Llenas de ilusiones Salpicadas de amor Es mejor que tú me digas La nostalgia que te invade Para no presentirlo El dolor que tortura A tu corazón Por temor de perderte Por temor de quererte Por temor de sufrir Tienes pena de decirme Tienes pena de contarme Todo lo que sientes En tu corazón Y si tú te decides A contarme algunas cosas Llenas de ilusiones Salpicadas de amor Es mejor que tú me digas La nostalgia que te invade Para no presentirte Para no presentirlo El dolor que tortura A tu corazón Por temor de perderte Por temor de quererte Por temor de sufrir